Fui absuelta porque no tenían argumentos, no había legato para acusarme. Yo estaba en la ruta haciendo cobertura y le mostré al juez Luis Cabello de mi trabajo. Encima cuando se hace, se me acusa, se me acusa en un horario distinto. Se me acusa que yo estuve en la ruta entre las 11 y 40 y las 12 y cuarto. Cuando yo estuve en la ruta haciendo la cobertura que llegó la ministra de Desarrollo Social, Alejandra Martínez, Desarrollo Humano, a las 3 de la tarde más o menos y le hago un montón de preguntas y ella se dirige a mí y me contesta las preguntas. Así que no había forma de acusarme. El testigo, que es un policía del barrio, un chico joven, que nos encontramos ahí en Tilcara, nos vemos la cara siempre, también no me vio. Él estaba haciendo trabajo de reparto, de correspondencia, dijo, pero no me vio. Solamente que no podía cruzar la ruta. La falta de acá, de todo lo que pasa en este juzgado administrativo, hay toda una irregularidad terrible para acusarte, ni siquiera saben escribir el horario y te acusan mal, a eso es lo que voy. Pobre las personas, yo me pregunto, las que la están condenando y las que le están haciendo multa y condena, a eso es lo que voy. Pero bueno, es también inaudito que acusen a la comunicación. Si bien somos un medio, una herramienta de trabajo para visibilizar toda esta situación, van contra las leyes constitucionales, internacionales. Si nosotros tenemos derecho a un montón de cosas, a levantar nuestra cámara, a hacer reportajes y demás, como yo lo hice con la ministra cuando llegó en ese horario. El procedimiento, Berta, fue muy torturante. Nadie se merece lo que me hicieron a mí, el hostigamiento que me hicieron, la persecución que me hicieron a mi familia. Esto de meterte miedo y sentir este terrorismo en la casa. Vinieron cinco policías, mi nena estaba asustadísima que me lleven. Vinieron cuatro veces a mi casa. Cuatro veces vino la policía. Y pudiendo haberse comunicado con la abogada directamente. Esta persecución, este terrorismo que hay, se siente mucho. Y la verdad que a veces da miedo, mucho miedo. Con la familia, sobre todo. En un momento, cuando tuve que ir a cubrir el tema de que vino la policía a desalojar, aquel 13, 14 de agosto, después de las elecciones, que no podía entrar yo al corte porque era tan impresionante el despliegue de la policía que había, había policías por abajo del puente, por los cerros, por todos lados, golpeando a la gente, sacando las cosas, pateando. Me costó mucho entrar, pero hice la cobertura igual. Hice la cobertura y yo calculé unos mil policías ese día, cuando los demás colegas sacaron 700. Pero yo los vi los policías bajo el puente y tengo el registro. El día de hoy, ¿hay otra persona más que está siendo juzgada? Sí, ahora adentro está Malco Machaca, que es antropólogo, también que lo acusan en el mismo día, el 17, y también en un horario que no corresponde, porque también lo ponen cuando viene la ministra, en un horario diferente. Pero con una foto muy borrosa, no es él. Así, con una prueba que es muy débil.